Hemos hasta ahora mantenido en paz esta plaza, esta plaza es para la cultura, esta plaza es para nuestras niñas y nuestros niños, esta plaza es para la vida, esta plaza no es para la destrucción, ni para la muerte, ni para los fascistas. Hemos decretado el territorio del municipio libertador como un municipio de paz, como un municipio libre de fascismo y por eso, hermanas y hermanos, los invitamos y los convocamos a que nos mantengamos en la plaza, en la plaza Ibarra, en la plaza Bolívar, en la plaza El Venezolano, en la plaza Ibarra, en la plaza Bolívar de Antímano de Caricuado del Valle, esta tarde la toma cultural de la plaza Bolívar del Valle. Y de aquí vamos a Parque Carabobo para iniciar los trabajos de reconstrucción del Parque Carabobo destruido por las hordas fascistas. Nuestra invitación es a que nos mantengamos en paz, sin caer en provocaciones, pero con firmeza, aquí no vendrán los violentos, aquí no vendrán los fascistas, aquí el pueblo de Caracas, el pueblo unido de Caracas, el pueblo libre, el pueblo de paz, somos pueblo de paz y por tanto, aquí nos quedamos, esta plaza nos pertenece, le pertenece al pueblo de Caracas. Entonces, hermanas y hermanos, mantenernos firmes, evitar provocaciones, pero los que vengan con violencia, con mucha paz, pero con firmeza, se los entregamos a la Policía Nacional Bolivariana. Hermanos, hermanas y hermanos, mantengámonos en estas plazas, en estos espacios que son nuestros, no permitamos que el fascismo intente oscurecer lo que tanto nos ha costado conseguir. Aquí no habrá fascismo, aquí no habrá violencia, aquí habrá paz, la paz que el pueblo de Caracas se dé a sí mismo. Con Chávez, vamos por delante, con Maduro, a la victoria, independencia y platria socialista, viviremos, venceremos.